Hola, buen día. Mi nombre es Juan Ramírez Godínez y el día de hoy hablaré acerca de la importancia del agua en los alimentos. Actualmente soy profesor investigador en el área académica de gastronomía. A manera de resumen, el día de hoy hablaremos acerca de la importancia del agua en los alimentos, recordando que el agua es una molécula orgánica que presenta un tipo de enlace covalente polar y que no es considerado un nutrimento, pero es indispensable para las transformaciones bioquímicas que ocurren en el organismo. Además, es el componente mayoritario en muchos de los alimentos y de ello dependerá el deterioro que puedan tener. Por ello, es importante conocer las propiedades para disminuir la actividad de agua y asegurar la conservación de los alimentos durante un periodo de tiempo prolongado. El objetivo de esta presentación es conocer las propiedades del agua mediante una revisión geográfica para asegurar una correcta conservación de los alimentos. De manera general, el agua no es considerado un nutrimento, ya que no aporta energía al degradarla, pero es indispensable para las transformaciones bioquímicas que realiza nuestro organismo, a las cuales llamamos metabolismo. Además, como funciones importantes está el transporte de sustancias y el disolver y mantener otras en solución. Participan muchas de las reacciones, tal es el caso de la fotosíntesis, que es la transformación de la energía luminosa en energía química y es el principal constituyente de los seres vivos. En este sentido, nuestro cuerpo tiene entre el 60 y 70% de agua. Es un disolvente inerte y además ayuda a transportar nutrientes en la sangre y en el sistema linfático. Tiene un pH neutro y una de las funciones más importantes es regular la temperatura corporal. Hemos, en los últimos años, entendido la importancia del consumo de agua en nuestra alimentación. Para ello, se sugiere un consumo aproximado de 2.5 litros al día, divididos de la siguiente manera. 850 mililitros del consumo directo de los alimentos, 1.300 del consumo directo de agua y 350 mililitros que vienen de la oxidación de compuestos orgánicos. Químicamente, el agua está formada por oxígeno e hidrógeno. Presenta un enlace covalente y no es una molécula lineal. Es una molécula polar y presenta una forma de tetraedro, dando la pauta a formar interacciones con otros componentes justamente para el transporte que se lleva a cabo a partir del consumo de los alimentos. Estas interacciones destacan los puentes de hidrógeno, que es una atracción electrostática que se basa en la diferencia de electronegatividades. El agua puede formar cuatro puentes de hidrógeno. Sin embargo, en los alimentos, el agua está distribuida de manera heterogénea. Podemos tener ejemplos de alimentos que contienen una gran cantidad de agua, como las frutas y hortalizas, que pueden tener hasta un 97% de agua, y alimentos que consideramos deshidratados, que pueden oscilar entre el 10% o el 12% de agua. Sin embargo, el agua no se elimina por completo de estos alimentos. Por ello, es importante seleccionar el mejor método de conservación para guardar las propiedades que los alimentos tienen y que son indispensables en nuestra alimentación. Para ello, ha surgido un concepto importante, que es la actividad de agua. La actividad de agua se refiere a la cantidad de agua disponible para llevar a cabo transformaciones. En los alimentos podemos tener dos tipos de agua. El agua ligada, que es aquella que no congela a menos de 20 grados centígrados, y el agua libre, que es la que se congela y que se pierde por calentamiento. Y es el principal responsable de la actividad, justamente de agua. En la imagen se muestra un mapa donde podemos ver las diferentes reacciones que pueden ocurrir en los alimentos, desde la oxidación de lípidos, reacciones hidrolíticas, oscurecimiento en enzimático, actividad enzimática, y las más importantes, o las que debemos de asegurar, controlar, el crecimiento de hongos, levaduras y bacterias. Estas últimas pueden ocasionar problemas importantes, ya que muchas de las enfermedades que se conocen vienen justamente por un mal consumo de algún alimento. Por ello, es que la actividad de agua ha sido considerado como un parámetro de seguridad por organismos como la Secretaría de Salud y la FDA, y un punto crítico de control en los procesos de alimentos que se debe de asegurar. Es por ello que el agua tiene además demasiados usos en la industria de alimentos. Lo utilizamos para formulaciones, para procesos productivos, para transportar, para generar vapor, e incluso para lavado de equipos y maquinaria y sistemas de enfriamiento. Sin embargo, un consumo moderado de agua ha ocasionado también un problema de impacto ambiental, ya que actualmente hay un desabasto, tenemos tensión hídrica en algunos sitios y por lo tanto el agua debe de cuidarse. Para ello, la industria de alimentos debe de optar por buscar sistemas de tratamiento que ayuden a conservar este líquido tan importante. A través de programas de ahorro, optimizar procesos y reutilizar mucha de esta agua en sistemas productivos, o bien tener un fin para que se pueda descargar ya sin ninguno o con una contaminación muy baja. Es importante mencionar que el agua es el parámetro fundamental para la calidad de los alimentos. Por ello, es muy importante conocer el alimento, saber qué método de conservación vamos a utilizar y en la industria de alimentos, en caso específico, buscar lograr utilizar esa agua tratada para evitar un desgaste excesivo y problemas de contaminación. En esta diapositiva se muestran algunas de las referencias consultadas. Agradezco mucho la oportunidad de platicar un poco acerca de la importancia del agua en la industria de los alimentos. Gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.